vean estos son los primeros en cómo se dice botellas de vidrio si de vidrio de cristal aquí son los que encontraron en las excavaciones en el periodo greco romano que fue incluso antes de cristo y después de cristo todo lo que encontraron y esto es del mundo entero o sea de aquí nació todo esto todo el vidrio el cristal vean éste parece común ya la la tacita del té turco no hasta llegar a la taza normal de té turco y ahí salió aquí hay así como un círculo y ahí está todo así de cristal ahí hay otra sala ahí hay otra sala solo les muestro aquí hay unas estatuas estas estatuas representan a varios dioses griegos este es a ares venus está y venus hay también del periodo romano está afrodita eros júpiter por vean este muchacho guapo él se llama hermes se los presenta él es el él fue el dios de los viajeros y de los comerciantes pues hay para que lo vean vean aquí está sphinx que es fue una figura mitológica de egipto anatolia y grecia aquí hay otra mujer pero sin cabeza no tiene cabeza sigue ahí sphinx otra mujer otra mujer ahí está brincita esperándonos lo siento hija gracias por esperarnos gracias brincita por su paciencia aquí hay otra caballero otro hombre ah vean acá está atena pero sin cabeza le volaron la cabeza aquí están las cabezas yo creo no de ellos son las cabezas es hermes apolo vean aquí hay anillos collares de ellos otras cabezas de apolo hombres mujeres importantes aquí hay cruces ya del imperio bizantino este es némesis vean bueno me doy cuenta que no tienen cabeza la mayoría de ellos yo creo que todas sus cabezas son las que acabamos de ver para que vean son muchas muchas estatuas sin cabezas ahí estará clés vamos a ver ella sí tiene cabeza y guía ahí es ni que como la marca nike de zapatos bueno de hecho nike se inspiró en esta estatuas la marca de la palomita en esta diosa fue una diosa grecorromana que significa victoria bueno deben de saber la historia así es la historia de nike por eso le pusieron ese nombre a la marca nike porque es de victoria que significa que es unisco y sale la marca y la marca y el mismo que estaban en esta diosa y uno más pequeñito vean esta es una báscula es una báscula que ocuparon igual en en el periodo romano y aquí medían cuántos kilos pesaba y todo muy interesante ya se las ingeniaban vean allá hay más más que ver más, más, más acá están las monedas muy lindo muy lindo aquí está Nike la diosa Nike, la diosa de la victoria y aquí está este vamos a ver quién es Heracles, sí, él es Heracles que es Hércules Hércules, todos lo conocen muy famoso aquí hay jarrones también que comerciaba la gente en ese tiempo bueno amigos pues esto fue el museo lo que vimos el museo las esculturas nos falta más por ver muy interesante ver todas las esculturas los objetos que hallaron en las excavaciones las monedas en los lugares de sepulturas de ellos vamos a continuar viendo qué más hay en este museo de SIDE que SIDE está en Antalya Turquía amigos vean esta es como una representación de cómo fue la mesa que usó Cristo en su última cena bueno es lo que dice y ahí está una cruz y así es como luce de los últimos días de Cristo ven este es un cementerio así son restos que encontraron huesos de dedos de varios lugares del esqueleto que encontraron y así es como luce como eran las tumbas anteriormente es una representación y allí vemos otra caja donde depositaban a los pequeños a los más pequeñitos tallada o a mano todo eso muy impresionante vean aquí encontré o sea vean mi estatura y la estatura de esta cueva es una cuevita aquí que ha de tener algo me voy a agachar ay vean hay una luz ahí abajo no lo pueden ver pero sigue sigue la cuevita ahí algo es muy interesante se tienen que agachar como yo me acabo de agachar vean allá hay huequitos también huequitos que encontraron ah y probablemente o sea se acaban de dar cuenta no vieron la cueva que les mostré entonces probablemente esa cueva venía para acá daba acá y es lo que yo vi vi una luz entonces era de cueva a cueva probablemente esta área era cerrada era un cuarto y se transportaban de cuarto a cuarto como túneles así tenían cosas importantes guardadas o esclavos o gente que trabajaba en un lugar muy importante ahí está esa es la cueva que da aquí ya vieron y ahí es la entrada y aquí va a dar a otra habitación o sea de afuera para adentro muy muy interesante acá hay más como sarcófagos tumbas más esculturas así luce la entrada por fuera vamos a no podía faltar esta medusa aquí está medusa y es muy sabido que ella cuando miraba a la gente los convertía en roca entonces pues ahí está otro dato extra de medusa que tal amigos ahí está el mar el mediterráneo aquí en la ciudad de Sider y vean que atardecer con estas ruinas arqueológicas está genial la verdad no se lo pierdan vengan para acá vengan así miren esto de aquí que ven como círculo y de aquí bueno aquí ellos ponían las aceitunas y las uvas para hacer el aceite de oliva era el procedimiento que ellos hacían crearon esta herramienta para hacerlo y pues bueno fueron varias como pueden ver hay varios círculos aquí varios allí y allí tiene esa salidita porque allí salía ya lo que exprimía y era el de allí el proceso para hacer el aceite de oliva el vinagre de uva y de otras frutas más y allí también ponían para hacer el vino ya se los había mostrado anteriormente en la ciudad de Éfeso varios hay varios tarrones como esos para hacer el proceso de fermentar una salidita pero para ver la puesta así del sol la vista todo esto esta es la playa de aquí de Manavgat allá está el área hotelera se los acerco más para que lo vean para que lo chequen vean qué bonito el jardín con todas estas esculturas crecorromanas muy bonito ya es el atardecer amigos 5 de la tarde aquí todavía tenemos algo de luz del día y vean aquí súper me encanta súper hermoso amanecer estoy muy contenta de estar en este museo de SIDE me estoy dando cuenta que SIDE realmente es y fue un lugar muy importante en los tiempos grecorromanos pero hoy en día en Turquía es un lugar arqueológico importante y un lugar que tienen que ver si vienen aquí a Turquía visiten SIDE que está cerca de Antalya Turquía aquí atrás como pueden ver son como clases de pinturas que dan a veces aquí en el museo ahorita está vacío no están las clases pero allí dan clases de pintura y bueno amigos que tal les ha parecido este recorrido por el museo de SIDE todavía nos falta más que ver más lugares arqueológicos aquí en SIDE afuera del museo les voy a mostrar más pero quiero contarles más de SIDE 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 fue fundada hecha en el siglo 6 antes de Cristo ya se los había comentado pero pasaron muchos culturas imperios aquí en SIDE aquí en SIDE entonces todo empezó con los griegos primeramente aquí en SIDE empezó el imperio de los griegos de los griegos después el imperio romano y el bizantino pero pues aquí vinieron a tomar esto después los seldúcidas después vinieron los árabes los judíos muchos de ellos saquearon la ciudad las riquezas que tenían acá y también las destruyeron también terremotos acabaron con estas ruinas porque muchos se preguntan de ustedes ¿por qué no? están así destruidos pues fue a causa de guerras de terremotos toda esta área de Turquía lo que es el Mediterráneo porque estamos en la parte Mediterránea toda esta área es una área sísmica entonces es una área sísmica que casi diario hay pequeños temblores y a veces de mayor magnitud y todo eso poco a poco poco a poco fue acabando con pues estas estas zonas arqueológicas fue acabando con eso lamentablemente y es lo que ahora nos queda de ellos tal vez más adelante vaya a pasar que acabe que más se vayan cayendo más